La princesa Leonor es la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia de España. Nació el 31 de octubre de 2005 y es la heredera al trono de España. Desde su nacimiento, ha sido objeto de gran atención por parte de los medios y el público. En el 2021, la princesa ingresó al Instituto Galés Atlantic, donde actualmente sigue cursando sus estudios. Presentamos algunos de los eventos más controversiales de la princesa dentro del instituto. La princesa Leonor ha estado asistiendo a un internado en Gales desde septiembre de 2021. Aunque ha sido descrita como una estudiante aplicada y trabajadora, ha generado cierta polémica por su aparente falta de amigos en la institución. Aunque no hay una respuesta clara, algunos medios sugieren que la princesa Leonor ha tenido dificultades para adaptarse a su nueva vida en el internado y que ha sido víctima de críticas por parte de sus compañeros y compañeras. Tanto la princesa como la familia real española también fueron criticados por su influencia en la escuela, pues la admisión de ésta usualmente es anónima. La escuela había anunciado que tendría a la princesa entre sus alumnas, lo cual provocó que algunos medios criticaran la preferencia del instituto. Incluso antes de haber sido admitida al instituto, el rey Felipe VI había sido criticado por haber inscrito a la princesa Leonor en un instituto extranjero. Por último, llamó mucho la atención en una ocasión en la que los alumnos fueron grabados haciendo una fiesta de nivel elevado, lo cual fue mal visto por parte del instituto. La princesa Leonor se graduará del instituto de Gales este verano, de donde pasará a asistir la Academia Militar del Ejército en Zaragoza. Estudiará ahí por tres años antes de poder empezar sus estudios universitarios, según Tatler.